Olvídate de mi jovena y comienza a amar a Dios Si tú quieres de mí, eres mi hijo que vio Olvídate de mi jovena y comienza a amar a Dios Y vamos a amar a Dios Y ya lo vamos a hacer en el rey Y me va a dar a ti De mi amor, de mi amor, de mi amor Lo tengo con la malicia Y yo pienso que de mi amor Y me va a dar a ti De la otra cosa que yo voy Y me va a dar a ti Y me va a dar a ti De mi amor, de mi amor, de mi amor Lo tengo con la malicia Y yo pienso que de mi amor Y me va a dar a ti De mi amor, de mi amor De mi amor, de mi amor Y me va a dar a ti De mi amor, de mi amor De mi amor, de mi amor Y ya lo vamos a hacer en el rey Y ya lo vamos a hacer en el rey Y ya lo vamos a hacer en el rey De mi amor, de mi amor Y ya lo vamos a hacer en el rey Y ya lo vamos a hacer en el rey En el nombre del Señor, en el nombre del Señor Abre tu boca, pírate tu boca Él está aquí, él está aquí La palabra se verá, la palabra se verá Abre tu boca, pírate tu boca 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!